Las personas disfrutaron de la interpretación del mariachi de la Universidad de Colima. Después de dos años sin esta celebración, gracias al COVID-19, hoy, jueves 15 de septiembre, se celebrará el aniversario 212 de la independencia de México en el estado de Colima. ¿Qué siente al ser mexicano? Mucho orgullo. El patriotismo mexicano es de alegría, es de vigor, es de fuerza y mucha emoción. ¿Y después de la inseguridad regresaría a algún evento como este? Sí, definitivamente creo que tenemos que confiar en nuestras autoridades, confiar en la gente y creo que es la única manera de salir adelante todos juntos. Miles de colimenses se reunieron hoy en el Jardín Libertad para conmemorar el grito de independencia. Después de dos años en un evento como este, ¿qué sientes al volver? Pues la verdad es bastante bonito poder volver a sentir esas experiencias y sobre todo los eventos que son públicos que ofrece el gobierno. Normalmente traen buenos artistas y es una emoción el volver a estar acá alrededor de la gente. Es algo entretenido y pues se siente bien, se siente bien. ¿Qué sientes al ser mexicano? Bueno, hasta cierto punto de cierto orgullo, tenemos una comunidad de mexicanos muy bonita alrededor de todo el país y pues eso, orgullo mayormente. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, salió al balcón junto con su familia para llevar a cabo el grito de independencia. ¡Viva Colima! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Después del festejo, los visitantes salieron a comprar antojitos mexicanos y disfrutarlos en familia. Las calles resultaron algo saturadas debido a la salida de los visitantes del jardín, ya que había cercos de seguridad en las entradas. Esto fue lo último del día hoy, jueves 15 de septiembre de 2022, en la celebración del aniversario 212 de la Independencia de México. Con imágenes de Arturo Galván, edición de Ángel Suárez, producción de Miranda Hernández, una ropa de ustedes, Oscar Gómez para Andante TV. Andante TV, nueve años informando para ti.